Y Carlos José Matamoros, pues fuimos en búsqueda de los animadores del momento y reaccionan ante este polémico comentario de La Cocotera. Carlos Escabone, ¿qué piensas lo que mencionó Paola Farías de que ya no hay hombres en la televisión ecuatoriana, que ya no hay hombres guapos? ¿Cómo es posible? Pero me sorprende de Paola, porque ella siempre ha dicho cosas bonitas en mí, que se olvidó de mí, Paolita. Qué feo, qué feo. Yo siempre he dicho, yo la veía desde chiquito a ella. ¿Qué te he dicho de ti? O sea, ¿qué ha hablado? Porque ella no te puso en la lista. Oye, es que esos males también estaban demasiado guapos, y esos males tienen como, ya tienen más de 40, pues, y ese pecho peludo, eso ni un pelo tengo ahí, no me crecen ellos. Pero de estos tres por ahí, tú puedes decir que tal vez tú tienes mejor pinta, eres más guapo que ellos, que un Gustavo Navarro. No, pues esos son los gurús. Uno tiene que aprender, bueno, ahorita yo creo que cada uno ya tiene su relación y eso, pero en su momento ellos fueron, hasta el día de hoy, siguen marcando, pues, y le siguen dando a las mujeres esos suspiros. Paolita siempre se han mandado comentarios muy buenos, desde que yo iba a iniciar, cuando trabajábamos juntos, se han mandado comentarios. Más allá del aspecto físico, siempre lo ha hablado desde la parte también laboral, y es un honor que hasta el día de hoy tengamos Paolita, Marielas, Pararrato, que cada vez se la vean mucho más regias. No, no me les estoy yendo de bola, ya tengo relación. Es que yo de la parte física yo no podría opinar, yo la verdad que yo opino desde la parte laboral, para mí sí hay muchísimos, muchísimos pinteros atractivos, guapos. ¿Pero en esta ocasión no te molesta que no te incluyan, de que no digan, bueno, Carlos Cuaron está en la lista, de los hombres guapos, los hombres héteros, nada? No, para nada, a mí, a mí, no, no me molesta para nada, desde el aspecto físico, cero. De hecho, ella siempre se ha expresado súper bien de mí, desde la parte, no solo laboral, sino también física. Pero si no lo hacen, no me incluyen, mejor. Estoy por un lado nomás, yo viviendo, yeah, yeah, bien, 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 chicos, bien. Paola, recuerda que una vez te dediqué a un baile. Un par de veces. Es que soy un hombre, no me interesa ser bonito ni agraciado, yo quiero ser un hombre, ser un macho. Entonces, este, y bueno, está bien, o sea, ella puede pensar que hay hombres que sean más guapos, menos guapos, porque ella es mujer. Yo no puedo ponerme a opinar de qué tan guapo es Gustavo, qué tan guapo es Roberto, Angelelli o Begué. O sea, evidentemente son hombres que tienen una buena pinta masculina, ¿no? Me ofendería si alguien dijera que la carrera de Roberto Begué o de Roberto Angelelli es mejor que la mía, porque no lo es. Si alguien piensa que soy guapo, soy feo, soy agradable o desagradable o más o menos o lindo o lo que sea, no me puedo ofender. Yo pienso que Paola tal vez intentó generar con lo que dijo. Es un comentario fofo y la Paola Farías que yo conozco no es una mujer fofa, es una mujer inteligente. Pienso que es por generar. En algún momento tenemos que, cuando no estamos sonando, tenemos que hacer algo. El último novio de Paola no fue un Ken, precisamente. Aunque como te dije hace un momento, a mí no me molesta si la gente piensa que soy guapo, feo, porque yo lo que quiero es ser varonil, masculino. ¿No te afecta que Paola no te haya incluido dentro de esos animadores así, agraciados? Solo te puedo decir una cosa, yo no estoy disgustado porque Paola haya dicho eso, porque si tú le preguntas a Paola acerca de los hombres que marcaron su vida, estoy seguro que yo estoy en el top 3 de esos hombres. Entonces no me interesa, no me interesa que Paola me diga bonito o feo, yo solo quiero preguntarle mejor por qué tan hombre fui con ella en todos los entes.